Llega esa época del año en que nos volvemos a preocupar por las manchas de la piel las vemos más nos preocupa que vuelvan a salir y para ello tenemos que prevenirlas tratarlas y hacer que no vuelvan a salir en el vídeo de hoy te vamos a enseñar tres productos uno de uso diario uno especial para prevenirlas y otro perfecto para cuando ya están instaladas en tu piel vamos a verlo comenzamos con clinique smart es un serum inteligente que te ayuda a reparar todos los daños visibles de la piel es decir no sólo te ayudará con las manchitas sino también con algunos signos de la edad contiene cinco ingredientes calmantes que preparan a la piel y la dejan súper receptiva para la reparación que conseguiremos utilizando nuestro serum todos los días conseguiremos eliminar esas finas arrugas de expresión pero sobre todo lo que os preocupa atenuar las manchas que ya están en nuestra piel y sobre todo prevenirlas para que no vuelvan a aparecer debes utilizarlo sobre la piel limpia y antes de tu crema hidratante continuamos con el protector antiedad de farmador este tratamiento es perfecto para su uso diario y prevenir el fotoenvejecimiento de la piel que se traduce ya sabéis en manchitas es una crema hidratante que tiene factor de protección 50 con lo cual nos ayuda a protegernos de las radiaciones solares a tres niveles dermis epidermis y adn es perfecta para aquellas pieles que ya tienen manchitas y quieren que dejen de aparecer debes utilizarla siempre antes de salir a la calle y reponer con frecuencia terminamos con la crema de acción despigmentante con ácido glicólico de etnia que está indicada para aquellas pieles que están deshidratadas o que tienen manchas y quieren tratarlas para que vayan desapareciendo paulatinamente esta crema está formulada con ácido glicólico y ácidos frutales lo que consigue es acelerar el proceso de exfoliación de la piel y renovación celular tiene factor de protección 10 por lo que te la puedes poner todas las mañanas antes de salir de casa recuerda que tienes que ser muy constante y aplicar tu tratamiento diario para que las manchas vayan cada día siendo más pequeñitas utilizar siempre factor de protección y tratarte siempre y ya sabes que si tienes alguna duda sobre tratamientos de belleza te esperamos en la beauty school de telva